Yo quiero decirle que le agradezco mucho por que me ha mandado esta leche para mi hijo. Y es que esta enfermedad de mi hijo es un proceso largo. Él no habla, él no camina, y la receta de él es esa leche, de buena alimentación. Y yo soy de escasos recursos económicos, por estarlo cuidando a él, no trabajo ahorita. Yo soy costurera, pero me he parado, completamente me he parado por estarle viendo la recuperación a mí. Y al señor que me envió esta ayuda, yo le agradezco mucho. Gracias a la gente que me ha ayudado en la leche, mi hijo va teniendo buena recuperación. ¿Cómo que se llama ese señor? Luis Calero. A don Luis Calero le agradezco mucho por darme la mano. Y que Dios me lo lleve por buen camino, ya que tiene un buen corazón. Y Dios bendice al dador alegre. Que Dios me lo bendiga.